Franmas TV, Alcorcón, Madrid, arroba Franmas TV Franmas TV, Alcorcón, Madrid Franmas TV, Alcorcón, Madrid, Realishing Paccoon, Madrid el familiar,nym arroba Unat a la expediencia ya está travelled ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A continuación, para introducirnos en el espíritu navideño, nadie mejor que el sacerdote de Santa Brea de la Blanca, don Francisco Moreno. Lo mejor que podemos hacer al inicio de estas fiestas es reconocer la grandeza de Dios, la grandeza que se está manifestando, sobre todo a lo largo de las once parroquias de Alcorcón, gracias a la ayuda que todo el pueblo de Alcorcón se está volcando con Cáritas. Sabéis que todas las parroquias tenemos una delegación de Cáritas y son cantidades ingentes de alimentos que también ponen de manifiesto el sentido verdadero de lo que significa el nacimiento de Dios. Dios se hace hombre para que el hombre pueda alcanzar a Dios. y alcanzar a Dios también en este tiempo, en este momento de la historia tan difícil, en el cual todos y cada uno de nosotros, desde donde estamos, desde las autoridades y cada uno de nosotros, pues podamos enriquecernos los unos a los otros sin perder verdaderamente el sentido de estas fiestas, que no es el ir a comprar, ni el ir a cenar, sino que es reconocer la humildad de Dios. Por eso yo os invito a que en estas fiestas todos y cada uno de nosotros, pues podamos participar de este espíritu de navideño que tanto se ha devaluado, porque el verdadero espíritu navideño es reconocer que Dios se ha hecho hombre y que nosotros lo podemos reconocer. Por eso os invito también a que cada uno de vosotros, en la medida en la que podáis, que participéis de los actos religiosos, pero también que participéis en esa generosidad y en esa solidaridad tan acentuada que se está viendo hace poco más de dos semanas. El Banco de Alimentos recogió más de un millón de kilos de alimentos, ¿verdad? Entonces eso muestra que todo está perdido, ¿no? Pues que el Señor os bendiga y que cada uno de nosotros, también ahora cuando bendigamos este nacimiento, pues sea un reconocer la presencia de Dios en nuestras calles. Señor Dios, Padre nuestro que tanto amaste al mundo, que nos entregaste a tu único Hijo nacido de María la Virgen, dígnate, bendecid este nacimiento y a nuestro pueblo de Alcorcón, para que las imágenes de este Belén ayuden a profundizar en la fe de los adultos y los niños. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado, que viva y reina por los siglos de los siglos. Amén. A continuación, viene la palabra el excelentísimo señor alcalde de Alcorcón, don David Pérez. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a nuestro maravilloso coro Antara Coray, que nos ha hecho esta interpretación con la dificultad que no se nos escapa de además cantar con este frío y a pesar de ello con esa calidad y con esas voces maravillosas. Así que muchísimas gracias porque eso es parte de los recuerdos que muchos de los niños que aquí hoy nos acompañan, y a ellos me voy a dirigir, pues tendrán el resto de su vida, ¿no?, pues de ese día que vinieron con sus padres, con sus abuelos, a ver el encendido de esas luces, ¿no?, de Navidad, que quedarán grabadas en sus memorias, en sus mejores recuerdos, igual que hoy, pues sus padres, sus abuelos, pues tienen los mejores recuerdos de su infancia, igual que todos los tenemos de estas fiestas navideñas, donde, como muy bien ha dicho el sacerdote, pues efectivamente celebramos el nacimiento de Jesús y celebramos todo lo bueno que hay en la humanidad, la paz, el perdón, el amor, el estar con la familia, el ayudar al que lo necesita, todo eso que es lo bueno que tiene la humanidad y este mundo, es lo que más está presente en las fiestas navideñas, que son unas fiestas donde los protagonistas también, como digo, son los niños, y por eso yo sé que muchos de esos niños que hoy estáis aquí, os vais a acordar de estas luces que se encienden y que se quedan grabadas para siempre y que significan además esa luz que queremos que dure todo el año, que ilumine todos los rincones oscuros donde hay desgracias, donde hay penas, donde hay enfermedades, donde hay odios, pues que esta luz lo ilumine, lo borre y nos deje ese mensaje de paz y de tranquilidad y de alegría, y de alegría que es el mensaje que nos trae el niño Jesús. Por eso yo creo que ahora lo importante es eso, que demos comienzo a este programa de fiestas navideñas que hemos preparado con tanta ilusión y con ayuda de todos, desde este coro hasta todas las asociaciones, todas las empresarios, toda la gente que ha aportado, que ha querido, todos vosotros que hoy estáis aquí, que habéis querido acompañarnos, todo el pueblo de Alcorcón. Son unas fiestas hechas por y para el pueblo de Alcorcón, y por eso son unas fiestas tan bonitas, tan participativas y tan importantes para la ciudad. Por eso ahora cuando encendamos estas luces, pensad eso, que esa luz significa la luz que queremos que nos ilumine todo el año y no solo en estas fechas. Así que a continuación encenderemos esas luces. Muchísimas gracias y felices fiestas a todos. Andavís Pérez, alcalde de Alcorcón, va a proceder a la inauguración de las luces de Navidad. Y a continuación el coro Antara Coray va a seguir delitándonos con sus maravillosas voces. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 Chiqui 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 ch para poder soñar, que llevo con mi tren hasta el callón, tu vida saldrá, tu mamá se irá a comprar, y yo te esperaré, rodando el tren. Y cuando suene la puerta del sol, dándolas a hacer con el reloj, y el año nuevo es gran caer, rodaremos el tren, comeremos los tres, doce humas atropelladamente. Y cuando suene la puerta del sol, dándolas a hacer con el reloj, os daré un beso especial, por que es la vida, por que es la vida, por que es la vida. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ankara Koray, bueno te tengo privilegio para la ciudad del Corcón, con muchos galardones a nivel nacional e incluso internacional y les voy a pedir que por favor les den otro aplauso porque se lo han ganado a curso con esas coreografías con esas voces impresionantes y con esos villanticos que nos han dedicado esta noche y a continuación les queremos invitar a visitar el Belén que se ha instalado en el nuevo ayuntamiento y que va a proceder el señor alcalde a inaugurarlo en estos momentos si quieren acompañarle están todos invitados muchas gracias por su asistencia y buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!